Y ahora Mata Cadera 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 No, 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 no He said, no, no He said, no, 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 no, no No, no, no No, no, no Since I was 16 I always wanted to make you my queen Then until the day you were You're the lovely girl that's taken my day No pienso ir a la DJ, no pienso ir a la DJ, no pienso ir a la DJ No en la mañana me despierto, no sé si fue un acierto, el camino he elegido Si te da el destino, mi sueño que eres tú, quien me da el dolor ני no pienso ir a la DJ, no pienso ir a la DJ No, si te da el destino, mi sueño que eres tú, quien me da el ese NEW ELLO,Tود a la DJ, no pienso ir a la DJ, no pienso ir a la DJ No pienso ir a la DJ, no pienso ir a el arte decommerce No pienso ir a la DJ, no pienso ir a la DJ No pienso ir a la DJ ¡Suscríbete! 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 No quiero, no, ya no quiero, no, ya no quiero pensar, no, ya no quiero pensar que no, ya no quiero. No quiero, no quiero, no quiero pensar, 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 no Gracias por ver el video.